Está muy bueno. A mi trabajo, vámonos. Allá va, allá viene, allá viene, donde se ve la parte verde. ¡Woo! ¡Cuánto! A ver. Bien, bien, donde se ve la parte verde allá. ¡Woo! ¡Mola! Para que el adorio no se me quede. ¿Qué? 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 A ver si me levanta la batería, doyana, el celular. Bueno, ya lo sabe. Bien, otra vez. Se ve la parte verde allá. Eso es que las que estamos a ver, son rágras. Bien, otra vez. Bien, otra vez. Se checa en el macho, se checa en el macho. El macho está en el macho. El día de hoy es el día de hoy. Se le ha quitado, se le ha quitado. Esa tibia le quita el marado cualquiera. Acérquelo, acérquelo. ¡Ey! ¡Se lo diga! Capitán, acérquete un chismar. Capitán, acérquete un chismar. ¡Que se olvide! ¡Que hable que se ha venido! ¡Y el saludo! ¡Y el saludo!